La morosidad de la banca española se sitúa en el 9,44%, es su nivel más bajo desde mayo de 2012. El porcentaje de los créditos que concede el sector y que no logra recuperar volvió a bajar en junio, según datos del Banco de España. Lo hizo ligeramente respecto a mayo, cuatro décimas, pero en cualquier caso es un retroceso que permite reducir los créditos impagados a 122.508 millones de euros, casi 4.000 millones menos que el mes anterior. Es además el cuarto mes consecutivo en el que este índice se encuentra por debajo del 10%. Llevaba cuatro años sin lograr rebajar ese umbral. Para hacernos una idea más gráfica, hace justo un año la tasa de morosidad de la banca se situaba en el 11%, con unos créditos dudosos de unos 149.000 millones de euros. El dato de ahora es aún más significativo porque mientras baja la cantidad de dinero que el sector no logra recuperar, aumenta el volumen de los préstamos que concede. En concreto, en junio, los bancos, cajas, cooperativas de crédito y financieras que operan en España, tenían concedido casi 1,3 billones de euros.